hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos 777 y les cuento señoras y señores que está confirmadísimo el miedo de nicolás maduro porque bueno nicolás maduro ha estado tomando una serie de decisiones que lo que hacen es mostrarle al mundo entero cuán asustado se encuentra y por eso hoy voy a hablarles de esta información muy pero muy interesante y es que nicolás sabe que las los militares como yo les he dicho ya en varios vídeos compartidos los militares están buscando de una u otra manera arrinconar a maduro y exigirle a nicolás maduro que tome decisiones de interés decisiones bastante alentador a bastante drásticas porque porque la situación económica de ellos es fuerte después de lo que ocurrió con los capitanes donde padrino lópez da la instrucción de que los capitanes se pueden retirar a trabajar afuera de la institución a buscar ingresos extra y demás pues la gracia que sentían los militares de ser militares el orgullo que ellos tenían de que soy militar soy oficial del ejército oficial de la guardia oficial de la armada a ahora ser personas que bueno usted decide si trabaja de bomberos y trabaja de delivery si trabaja de de pintor pero el caso es que platica no hay pero entonces sigan viniendo a la institución una vez a la semana dos veces a la semana o para que cumplan el tiempo pero este platicado no hay le vamos a dar al mes una bolsita club ustedes verán si se conforman con eso o no y todo esto pues trajo molestia trajo la incomodidad de los militares y por allí fue vienen las las tensiones internas dentro de las fuerzas armadas y a eso pues súmele también el problema que se ha presentado con que para nadie es un secreto lo que está viviendo en venezuela en los casos de corrupción y entonces nicolás se encuentra en tres y dos y esas decisiones en tres y dos pues lo hicieron llevar a esta nueva decisión que es bastante fuerte como yo les digo porque porque muchos se enteran de lo que está pasando hay un secreto dentro de esta información y y maduro no quería que nadie se enterara el problema fue que nosotros nos enteramos y esto pues se pone preocupante para nicolás porque porque acaba de darle señoras y señores un bono en secreto un bono en secreto a los militares de 200 dólares pero lo más terrible es que el bono en secreto no se lo dio a todos los militares no sabemos si fue que hizo una lotería interna o hizo team marine de dopigüe el caso el caso es que algunos militares salieron linchados salieron trasquilados como decimos acá en el táchira pero el caso es que ese dinerito no llegó para todos 200 dolarucos no le llegaron a todos salieron trasquilados a uno le llega a otro no le llega ya los pagaron este esta semana que pasó unos se fueron a disfrutar los 200 dolaritos otros están como le digo pues latiéndole como los perros de ureña latiéndole a la luna creyendo que arepa porque lamentablemente pues no no le llegó entonces y a todos no le llegó el mismo monto que esa otra de las rabias también que hay a uno le le llegaban 180 dólares a otro le llegaban 200 dólares a otro 230 250 no tenía nada que ver con grado jerarquía parecía como si fuera una ruleta de verdad una ruleta rusa y lanzaron la y este se ganó 200 dólares entonces así está la cosa pero de que hubo el pago de bonos y porque algunos militares pues ya corrieron la voz ya mostraron inclusive las capturas no era dinero ni que el gobierno les debía ni nada sino que cayó y le mandaron un mensaje de la plataforma patria donde le decía a ustedes mis queridos militares acaban de recibir un bono por parte del estado a algunos les daban 5040 bolívares a otro les daban 5136 bolívares si a otros le daban un poquitico más 5280 pero de ahí no pasaban tampoco bien esto es algo por lo cual el régimen está siendo cuestionado y con donde se nota la evidencia de que nicolás maduro está asustado le tiene miedo a los militares sabe que mover a padrino lópez como está en sus planes o hernández dala pues le puede traer consecuencias generar consecuencias catastróficas entonces prefirió soltarles platica y de esa manera tenerlos felices repito aún cuando hay indignación de que algunos militares van a salir trasquilados y le van a decir tranquilo que si no le llega este mes le llegan el otro porque van a hacer eso este mes le vamos a dar a unos tantos y el otro mes le vamos a dar otros a los otros y así vamos a mantenerlos engañaditos ahí para que se queden con el pico cerrado este esa es la manera de proceder el régimen criminal que hay en venezuela dime qué piensas hasta aquí te dejo la información como siempre un abrazo rompe costillas recuerda si eres una persona amante de las criptomonedas que estoy dando un curso ampliado teórico ampliado en autodidacta en mi canal de escuela para millonarios por si te interesa bien visita youtube escuela para millonarios suscríbete a ese otro canal y allá te espero bien ahora si me despido visita autodidactamillonarios.com los quiero muchos bendiciones para todas y todos recuerden que para adelante es para allá un saludo